Cristiano Ronaldo de penal y clasificación a las semifinales de la Champions Solo por curiosidad les tengo que preguntar el partidazo que hoy se iba a dar Navas no pudo parar los tiros de cabeza, a la lluvia acaban de eliminar Los centros de que dirán su efectivo, en el juego el Madrid lo vi perdido Matuidi puso el tercero, pero penal han cobrado Gol del Madrid, gol del Madrid, adiós Juve Lo más grande que querías, ahora ya no podrás ser Gol del Madrid, gol del Madrid, adiós Juve El héroe hoy era bufón, pero el Madrid pudo vencer Gol del Madrid, gol del Madrid, adiós Juve Lo más grande que querías, ahora ya no podrás ser Gol del Madrid, gol del Madrid, adiós Juve El héroe hoy era bufón, pero el Madrid pudo vencer Llevas un par de veces, que estás ganándome con creces Cuatro en Cardiff, y en la ida una tres veces Parece, que hoy la Juve crece Manzuki contra el Madrid, siempre aparece Dos goles en el mejor momento, y el tercero Nava se lo está comiendo Matuidi hizo lo suyo, pero quizá no concluyo La Juve remonta, pero penal cobra A bufón expulsa, y al 90 Cris anota La Juve remonta, pero penal cobra A bufón expulsa, y al 90 Cris anota Gol del Madrid, gol del Madrid, adiós Juve Lo más grande que querías, ahora ya no podrás ser Gol del Madrid, gol del Madrid, adiós Juve El héroe hoy era bufón, pero el Madrid pudo vencer Gol del Madrid, gol del Madrid, adiós Juve Lo más grande que querías, ahora ya no podrás ser Gol del Madrid, gol del Madrid, adiós Juve El héroe hoy era bufón, pero el Madrid pudo vencer Los centros de que dirán, si o efectivos En el juego el Madrid lo vi perdido Matu y difuso el tercero, pero penal han cobrado Gol del Madrid, gol del Madrid, adiós Juve Lo más grande que querías, ahora ya no podrás ser Gol del Madrid, gol del Madrid, adiós Juve El héroe hoy era bufón, pero el Madrid pudo vencer Gol del Madrid, gol del Madrid, adiós Juve Entretenido sobre el fútbol, el link de su canal Estará en la descripción, y por otro lado Agradecer a Lisette Kim fue el Que grabó la voz de esta canción Su Instagram estará aquí en pantalla Y también en descripción Conmigo ha sido todo Nos vemos en una próxima ocasión Chau chau